Modelo integral de planeación y gestión Dimensiones del modelo El modelo articula los actuales sistemas, planes, comités, métodos e instrumentos que orienten las prácticas o procesos de la gestión y aspira a consolidarse como la herramienta del gobierno nacional para verificar que las organizaciones estén bien gestionadas, asignan responsablemente sus recursos y rindan cuentas por su trabajo y que sus funcionarios simbolicen los valores del servicio público colombiano. Las dimensiones son siete. Talento humano Para el MIPG, el talento humano es el factor más importante con el que cuentan las entidades, pues son los servidores públicos los que contribuyen al cumplimiento de la misión estatal. Direccionamiento estratégico El MIPG tiene como propósito que las entidades tengan claridad a corto y a largo plazo para priorizar sus recursos y talento humano, con el fin de que su gestión conduzca a la consecución de resultados. Gestión de valores para el resultado El MIPG facilita que la gestión de las entidades estén orientadas hacia el logro de los resultados en el marco de la integridad. Evaluación de resultados El modelo integral de planeación y gestión promueve que las entidades conozcan permanentemente los avances en su gestión y los logros de los resultados. Esto permite a su vez introducir mejoras a la gestión. Información y comunicación Para el modelo integrado de planeación y gestión, la dimensión de información y comunicación es la que articula todas las demás, pues facilita la ejecución de sus operaciones a través del ciclo de gestión. Gestión del conocimiento El modelo integrado de planeación y gestión propone que la dimensión de gestión del conocimiento fortalece de forma transversal a todas las dimensiones en tanto promueve aprendizaje y evolución. Control interno Para el modelo integrado de planeación y gestión, el control interno es la clave para asegurar que todas las dimensiones cumplan su propósito. El control interno establece acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión de riesgo.